Mi canto es americano, es un grito, un vuelo de pájaro, es vuelo blanco bajo el cielo. Mi cielo es americano, por donde vuela blanca esperanza, esperanza blanca de todo el pueblo. Mi pueblo es americano, blancas manos, blancas sonrisas, mientras el negro por los cabellos. Mis negros americanos, color de hermanos de negro dolor, bésame rosa de sangre, rojo es el color del alma. Música 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 Música